Resilencia, no saben qué es resiliencia. Es lo que ustedes están viviendo dentro de este lugar. Están adaptando ante una situación difícil y de un alto nivel de estrés. Una situación en la cual ustedes pensaron que no iban a aguantar. Cuando llegaron a este lugar, ustedes dijeron, yo no voy a aguantar dentro de este lugar, ¿cómo voy a aguantar tantos meses? ¿Me voy a volver loco? ¿Te volviste loco? Por el transcurso del tiempo, de los meses, vas sintiendo mejor física, mental y espiritualmente. Es ir ello. Te estás convirtiendo en una persona resiliente. Te estás adaptando al cambio sin colapsar. O sea, te estás adaptando al cambio de vivir sin drogas, de dejar de tener las cosas bajo tu control, de no traer dinero, de desear muchas cosas desde alimento, tu casa, tu cama, tu cuarto. Y no te has colapsado. No te has derrumbado. No te has desmayado. No has caído en coma. ¿Qué quiere decir ello? Que eres resiliente.